Porque creen que cada impacto que los van a hacer, van a avanzar. Porque no saben lo jodido que es jugar contra España en defensa. Porque no saben los cinco minutos de defensa que le metimos a los rusos y no podían. Y no podían, y no podían, y no podían. Les voy a dar una razón, la principal, de por qué hoy España va a ir a un mundial. Y es que no somos 15 en el campo, ni somos 23, somos 16. Hay fuera de 20.000 personas, 20.000 personas. Hay un país entero, hay un país entero que sueña. Y hay una cosa que de esa gente no les compraré nunca. Y es que no les compro a ninguno de ellos, por ninguno de vosotros, por ninguno. ¿Me habéis entendido? Porque ellos tienen algo que no tienen que... Ellos no tienen lo que tenemos nosotros, que es corazón. ¿Vale? Y esa gente de ahí fuera, este equipo les da inspiración. Y les vamos a regalar algo que ni jamás en la vida lo habían soñado. Que es ir a un puto mundial de rugby. ¡Viva! 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 Gracias.